El flamenco, un género con origen andaluz, semidesconocido para el público segoviano, ha sido protagonista en el Teatro Juan Bravo en un primer certamen nacional de flamenco, Segovia y Olé. El flamenco, siendo patrimonio de la humanidad, creo que llega a todas partes. Y España es la tierra del flamenco y creo que el público segoviano merece escuchar este género tan nuestro. Al respirar el aire del Guadalquivir en su desembocadura por la orilla del barrio marino de Sanlúcar, bonanza nos hace sentir y un estado de paz, temple y nostalgia que nos inunda espiritualmente. Una letra que describe perfectamente la llegada de María Mezcle, una de las artistas invitadas a este certamen y que deleitó al público segoviano. El espectáculo se titula Bonanza, Bonanza es el barrio marinero de Sanlúcar de Barrameda, de mi tierra. Y dando un paseo por la playa de Bonanza, pues se me ocurrió escribir este espectáculo, en el cual digamos que nos basamos en las raíces de la bahía, partiendo de las cantiñas que son propiamente de Cádiz. Y luego damos un paseo por la costa y llegamos hasta Sevilla con los tangos de Triana. Recordamos un poco los cantes de ida y vuelta, porque desde aquí partió Colón hacia las Américas. Le canto a mi Sanlúcar, Sanlúcar, Sanlúcar de Barrameda. Considerada una firme cantadora del momento con una enorme proyección, María ofreció un espectáculo sin igual, con un recorrido muy amplio por la cultura flamenca. El público segoviano respondió a la llamada de este género musical en un certamen de flamenco, Segovia Yolet, que contó, como participante aficionado, con el Pidio Soto, vecino de Cantimpalos. De joven estuve en San Sebastián cantando también, de tendría a los 20 años, hace 50 años aproximadamente. Y me vi un trofeo también bonito, trajo un recuerdo muy bonito también. Y hasta ahora no he vuelto, hasta ahora he participado en esto. El flamenco, la gran novedad en la programación. De este trimestre ha causado sensación en su regreso al Teatro Juan Bravo.